Bueno, pues ese es el resumen que hace el Gobierno y yo les aporto información que el Gobierno no se la va a dar y que es rigurosísimamente exacta. ¿Quién es Álvaro García Ortiz? Bueno, es la mano derecha de Dolores Delgado. A partir de ahí, si a ustedes les parece que ha sido independiente y neutral la actuación de Dolores Delgado, pues enhorabuena. Si les parece que no y que se notaba esa presencia del Gobierno por todas partes, básicamente porque ella había hecho campaña, había sido Ministra de Justicia, básicamente porque daba órdenes a diestro y siniestro, pues ¿qué va a hacer Álvaro García Ortiz? Pues lo mismo, era la mano derecha, ¿vale? Por lo tanto, continuidad en ese desastre que algunas de las asociaciones de fiscales han calificado como la peor etapa de la fiscalía, ¿vale? En toda la etapa democrática, ¿vale? Bien, ¿qué más ha sido? Ha sido el fiscal de Esprestiz, saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿vale? Acaba de considerar, tercer hecho, totalmente cierto, esto acaba de ser ahora mismo, porque además él estaba en ese asunto, acaba de considerar prescrito el asesinato de Emil Ángel Blanco. ¿Y esto qué conclusión o qué traducción tiene? ¿Qué consecuencia directa tiene? Pues que directamente no se va a acusar a los jefes de ETA. Esto acaba de ocurrir ahora. Sigan ustedes sacando sus conclusiones de quién es Álvaro García Ortiz. Cuatro, presidió la Unión Progresista de Fiscales. Hombre, qué casualidad, el eje de actuación político en la fiscalía del Partido Socialista. Sigan ustedes sacando sus propias conclusiones. Cinco, se acaba de reunir este miércoles pasado con el banquero que impulsó la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra. Oye, a mí, que se investigue cualquiera por cualquier cosa que tenga probados indicios de criminalidad. Me parece de maravilla. Hombre, pero me llama la atención, ¿no? Digo yo que algo sabría él de que iba a ser nombrado fiscal general, ¿no? Pues anda que no ha tenido prisas, ¿vale? En hacer determinados contactos. Y año 2020, pre-campaña en Galicia, Partido Socialista, pues aquí lo tienen sentado. Haciendo campaña en favor del Partido Socialista. Esto, ¿cómo le llamamos? Neutralidad. Álvaro García Ortiz. Ahí lo tienen, sentado en un acto de pre-campaña. Dice, no, no, se garantiza la neutralidad. Seguro, sí, sí. ¿La fiscalía de quién depende? No, no, totalmente. ¿Cómo le dijo al periodista? No, no, que de quién depende. El periodista no sabía qué decir el hombre. Creo que además tenemos, de hecho, el corte preparado. Vamos a verlo, porque efectivamente lo que responde a todo esto es la frase mítica de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso, pues eso. ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno, pues ya está. O sea, además se lo hace contestar al periodista. ¿Eh, eh, eh? ¿De quién depende? ¿Eh? ¿Eh?